Si hay un juzgado de ejecución que ha emitido algún tipo de ordenanza para que los priores de libertad que están en máxima seguridad puedan estar más tiempo en un recinto, se va a tener que ejecutar, no hay vuelta atrás. La pelea por el control de los centros penales y más aquellos de máxima seguridad parece ser terreno hostil para las autoridades que han denunciado que existe una campaña que está desprestigiando las medidas adoptadas. Es una conspiración contra el pueblo hondureño que queremos que de ahora en adelante podamos debatirla públicamente para que cada quien identifique de qué lado estamos, cada uno de nosotros. Hace unos meses, los juzgados de ejecución en San Pedro Sula y Progreso resolvieron favorable las quejas de un grupo de abogados que señalaban una serie de violaciones a los privados de libertad en las cárceles de máxima seguridad, decisión que no les pareció a las autoridades. Expertos en la materia señalan que dicha determinación puede tener un efecto negativo. Esperaríamos nosotros que con ese tipo de espacios que se les pretende dar ya a los privados de libertad en las cárceles de máxima seguridad, tiene un aumento o tiene un aumento a la introducción de objetos, a la introducción de drogas o información que entra o que sale una vez que ellos están fuera del recinto penitenciario. La decisión de los jueces de ejecución solo puede ser recurrida, sin embargo, con este beneficio otorgado a los privados de libertad, puede ser contraproducente, califican ex jueces. Recuerde que el interno de máxima, si está en una posición de máxima seguridad y es un interno peligroso al tener los espacios más libres y más interacción con otras personas, pues es donde se transmite alguna información, algunas órdenes, alguna fuga de información. Entonces, en ese ínterim de espacio más allá de lo que corresponde a un confinamiento en solitario, pues es donde se abusa de los beneficios que la ley les otorga y pues la ley no les otorga un beneficio para que ordenen crímenes u ordenen situaciones apegadas a la ley. La ley les está dando un beneficio para que su estadía en el centro penal sea acorde a la rehabilitación y la reinserción social. Las denuncias hechas recientemente por el mandatario hondureño se enfocan en que existe una campaña sistemática para desbaratar las medidas ya tomadas en los centros penales de máxima seguridad. Esos vínculos entre compinches de las maras y pandillas y los que están adentro, los que están afuera y sus abogados y otros. El abogado tiene la obligación de defender a su cliente, pero tiene parámetros. No puede transgredir la ley. Esa es la diferencia. Así es de que aquí, estas decisiones que tomamos hace muchos años, o muchos meses, perdón, han dado sus resultados, pero están bajo ataque constante. A pesar de las resoluciones del juez, los expertos piden al Instituto Nacional Penitenciario mejorar los niveles de control para que las incidencias de violencia no se incrementen. Lo único que va a tener que hacer el Instituto Nacional Penitenciario es buscar medidas, buscar controles, para que desde el punto de vista del ocio o de la forma o manera como se está criticando, que si se les da más espacio para estar en un recinto, ellos van a planificar con mayor rapidez un asesinato, un robo, una extorsión. Y se demostró que la mayoría de los delitos, en cuanto a la extorsión, las órdenes venían de los centros penales. Y también se demostró que estas incidencias bajaron cuando se tomaron medidas más drásticas. Entonces, creo que el camino a seguir indica que los centros penales seguían siendo o estaban siendo utilizados como universidades del crimen. Por lo tanto, aplicar el caso concreto a los reos y según su peligrosidad es lo indicado. Las determinaciones ya tomadas por los jueces son apegadas al derecho internacional, de los cuales Honduras es signataria. Por lo tanto, los abogados recomiendan al Estado presentar pruebas para revertir las decisiones judiciales. Si el juzgado de ejecución emitió ese dictamen, mándenle la información al juzgado de ejecución para que se pueda retrotraer. Una vez que ha sido ejecutada un tipo de acción como una ordenanza ejecutada por un juez, esta puede ser revertida. ¿Por qué? En base a la evidencia que el Ejecutivo tiene. Si el Ejecutivo tiene que hay repuntes cuando salen estas personas a los recintos, entonces que ese juez de ejecución que emitió esa ordenanza se la pueda revertir y le puede decir que los pruebas de libertad no van a poder salir por estas y estas razones según estas pruebas que ha presentado el gobierno. Con imágenes de Alejandro Irías, para HCH Noticias, Dennis Andino.